en este video vamos a ver como controlar a distancia cualquier aparato de casa y cuando digo a distancia no me refiero solamente cuando estas en el sofa viendo la tele sino incluso fuera de casa puedes controlar cualquier dispositivo que funcione por infrarrojos y tambien por radiofrecuencia incluso podremos abrir algunas puertas de garaje usando nuestro telefono voy a usar este pequeño dispositivo que cuesta unos 15 euros y que puede almacenar la señal de todos los mandos que tengas por casa tiene varios emisores infrarrojos por cada lado asi que da igual en que posicion lo pongas que la señal infrarroja llega con mas potencia que el mando original de la television que muchas veces la barra de sonido estorba y no pilla bien la señal en la television la luz que se ve realmente no se ve es decir solo se percibe usando la camara de video porque es luz infrarroja y no la ve el ojo humano es de la marca smart life asi que necesitamos la aplicacion smart life que nos pedira crear una cuenta o iniciar sesion con la cuenta gmail que tenemos en el telefono que es el metodo mas facil y rapido para entrar a la aplicacion por primera vez en la primera conexion debemos activar la conexion bluetooth y conectarnos a la red wifi de 2.4g la lucecita azul debe estar parpadeando si no lo estuviera pulsa el boton hasta que se ponga en modo vinculacion si no te aparece como dispositivo cercano vamos abajo donde pone otros y luego aqui en control remoto universal y ponemos la contraseña de la red wifi de casa y luego seguimos los pasos aqui pongo parpadeo rapido y ya esta añadido el controlador basicamente tenemos dos tipos de dispositivos a controlar los de infrarrojos y los de radio frecuencia para los infrarrojos tenemos dos formas de añadir por ejemplo esta television una seria pulsando aqui en buscar pongo que es un televisor de la marca philips y aqui me pone una lista de modelos de infrarrojos y elijo por ejemplo este en mi caso no se que modelo es porque no tengo los papeles de esta television asi que elijo este mismo y pruebo dentro de estos 31 modelos en mi caso el segundo ya funcionaba perfecto y esta opcion de vinculacion esta bien si no tienes ningun mando en el caso que tengas un mando tambien puedes copiar mandos infrarrojos agregamos el tipo de dispositivo si no aparece aqui pulsa el boton do it yourself yo voy a poner la opcion television elijo una de estas dos opciones y elijo tres teclas del mando por ejemplo power pulso la tecla power en el mando unos dos o tres segundos y la suelto y vemos que recibe la pulsacion y esto mismo lo hacemos dos veces mas por ejemplo con los botones de volumen mas y menos funciona perfecto como veis y no necesitas la conexion bluetooth sin estar en casa puedes controlar cualquier aparato por infrarrojos que evidentemente este cerca de este emisor de infrarrojos tambien se pueden controlar por voz usando el asistente de google solo tienes que vincular tu cuenta smart life con tu cuenta gmail y añadir los dispositivos le pones aqui un nombre y a partir de ahora te refieres a este dispositivo usando ese nombre los dispositivos que funcionan por radiofrecuencia no se pueden controlar a través del asistente de google pero si a través de internet con la aplicacion smart life tendremos que vincularlos copiando el mando esto que veis es un mando de radiofrecuencia para activar un relee a distancia bueno pues elegimos en esta lista un dispositivo que se parezca a lo que vamos a controlar elijo este por ejemplo hago una pulsacion larga en este boton y aquí ponemos la frecuencia que debe estar dentro de los margenes que veis en pantalla en mi caso es 433 megahercios hago una pulsacion en el mando de radiofrecuencia y aquí aparece el boton confirmo con otra pulsacion que deberia hacer funcionar el dispositivo y listo para los mandos de garaje hay varios detalles a tener en cuenta que lo voy a explicar mientras copio este mando primero el mando del garaje no puede tener una codificacion de código variable si es código variable o rolling code en ingles no te funcionara en el manual de instrucciones te lo advierte luego evidentemente necesitaremos llevar con nosotros el dispositivo por lo que necesitaremos una bateria no necesariamente debe ser una bateria grande porque apenas consume podriamos tambien conectarlo a la toma del mechero del coche y tercer y ultimo detalle es que necesita internet por lo que tendriamos que compartir por red wifi nuestro internet del telefono y ponerle a esa red wifi el nombre que le pusimos de la red de casa donde vinculamos el dispositivo no es un sistema comodo para usarlo como mando de puertas de garaje a no ser que sea para un uso muy temporal pero se podria usar si se dan esas tres condiciones bueno pues me despido hasta el proximo video